Es un tema que tiene que ver con todos nosotros. Muchas personas me han dicho, yo no voy a querer leer tu libro porque es demasiado triste lo que cuentas, es demasiado deprimente, hasta alguien me dijo que es deprimente. Pero si no nos enteramos de lo que está pasando, corremos el riesgo de que nosotros mismos seamos parte de esto por ignorarlo, o que de repente nos llegue la violencia a nuestras vidas y no vamos a saber por qué. Entonces yo creo que sí es desgarrador, sí es tremendo, sí es triste, pero tiene que ver con todos nosotros, con todos, es la sociedad en la que vivimos, todos. Entonces podemos ignorarlo, fingir que no existe y pensar en cosas más alegres, a mí también me gusta pensar en cosas alegres, pero también a las personas que desaparecieron les gustaba, también a sus familiares les gustaba pensar en cosas alegres, y su vida se ha destrozado indefinidamente. Y entonces creo que es importante mantenernos informados, esta es la razón. ¿Permanecer en la ignorancia sería como una prolongación de ese terror psicológico? Absolutamente, sí. Y hasta cierto punto es, yo creo ser parte. Cuando estamos rodeados por tanta violencia y por todos lados, ignorarla es casi un acto de corresponsabilidad. No quiero decir, bueno, no en términos literales, pero sí todos tenemos que estar conscientes de lo que nos pasa. Por lo menos conscientes, y luego después cada quien decide cuál es su camino. El libro se presentará el 19 de junio a las 19 horas con 30 minutos en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Va a estar Jaime Avilés y José Reveles, me van a acompañar. Y el 3 de julio también se presentará en el cine Tonalá a las 20 horas con Ricardo Arabello, Jaime Avilés y Luis Ramírez Guzmán. Y vamos a presentar también el documental que se llama Ni vivos ni muertos. Y el documental se va a distribuir en el mercado de Tepito. Vamos a distribuirlo con los vendedores ambulantes de películas de Tepito, porque con Luis Ramírez pensamos que es la forma mejor de poder llegar a mucha parte de la población, por lo menos de esta ciudad, que a lo mejor no puede ir a comprarse un DVD en el péndulo, pero sí puede comprar por 7 pesos una copia, que ya no va a ser pirata, porque ellos van a trabajar con nosotros y van a tener todo el derecho de vender nuestro documental.